Se parece a todas Pero es tan distinta Quien no la conoce No se la imagina Es igual que muchas Es igual que todas Pero tiene un algo Que a mí me enamora En las cosas simples Ronda su misterio Porque lo que toca Lo convierte en besos Conocí en sus brazos Ese hermoso sueño De cerrar los ojos Y llegar al cielo Y encontré en su alma Desde que la quiero Lo que me hace falta Para un mundo nuevo Se parece a todas Pero es tan distinta Ella es una rosa Pero sin espinas Porque tiene un algo Que no tienen otras Es la obra de arte Sin ninguna copia En las cosas simples Ronda su misterio Porque lo que toca Porque lo que toca Desde que la quiero Desde que la quiero Lo que me hace falta Para un mundo nuevo Se parece a todas Pero es tan distinta Pero es tan distinta Que no tiene otra Es tan distinta Es tan distinta Y que no tiene otra Pero es tan distinta Es tan distinta Es tan distinta